Ya se prendió la fiesta, se prendió el carnaval Ay, roguía y maicena, y nos vamos a enrumbar Ya se prendió la fiesta, se prendió el carnaval Ay, roguía y maicena, y nos vamos a enrumbar No suene la cumbia en pan porque voy a bailar Si esta que no disfrace, me voy a disfrazar Me busca mi mochila que me voy a equipar Busca de mi cotiza que voy a desfilar Ay, así te vive, así se goza, así se sigue Estamos en lunes, carnaval de noche Castillo, plaza España, vamos rumbo a la plaza de la Candelaria Los adornos Y los artesanos con sus cositas para vender Y ahí el señor llamando a Julita porque anda por aquí por la plaza de España Pero nos tenemos que ver Ahí llamando a quién, a Julita A Pepe Ah, a Pepe, ah bueno Y usted, Silva Eric Silva Nos quiere hablar Canarios La plaza de Candelaria Y allá está la plataforma Y bueno, pues miren la parrillada Vamos a ver aquí Asado El carbón Las palmeras Los adornos Y esa palmera Toda alumbrada Vengo La plaza de Candelaria Así que La calle Castillo Unas cantinas improvisadas aquí Y hacia allá la Plaza España Ahí, la Plaza España Ería alborotándose el pelo La peluca Mira que bonito se ve Y calle Castillo para allá Muchachos jugando hasta la pelota Antes de que empiece el carnaval de noche y noche Que es después de las 12 A ver, el aconejo ese Endereza ¡Ay, de agua! Es un gestito así como ¡A ti! ¡Ay, querido! Así Así Tenemos a Kemel y a Lady Kemel de coneja Una vez que la tenga Y Julito, a ver Mickey Mouse Mickey Mouse Pero ahora se empulló, claro Ya está aquí Y eso ¿No le gusta el carnaval a usted? ¿Y de noche tampoco? Es cristal Es cristal Tampoco pesado Oiga ¿Y qué te ríes? ¿Quién te ríes? Yo soy manota Porque las mías sí no dan nada ¡Ay, Dios mío! Miren para aquí como hay gente ¿Qué viene aquel? De ranchero ¿De ranchero? Ranchero Pero le faltan las gafas ¿En quién ha visto un ranchero con gafas? Como no, porque no ve bien Y tiene que ponerte las cuadras El primer lazo se le cae la gafas Y se jode Y se va el toro ¡Deja! ¡Deja! Me van a entornar de la pata ¡Ay, Dios mío! Tú la pegás con la silicona Miren cómo está esto aquí El de Santa Elena ¿Cómo se llama? Una mínima de esa Después va a ser que se quede aquí Porque va a estar sobrando Cobrando Se alegró usted ya, hombre ¡Ah, menos mal! Están empezando a llegar Para el carnaval de Nuevo Tierra Y nos vamos a enrumbar Ya se prendió la fiesta, se prendió el carnaval Hay roguía y maicena, no vamos a enrumbar